Bienvenidos a Metrópolis 2016 Compartiendo Territorios. Este año venimos con un programa totalmente renovado, así que presta mucha atención porque las inscripciones ya están abiertas para las tres categorías, música urbana, rock y salsa. Participar este año es muy fácil, ingresa a nuestra página web www.studiostakechima.gov.co y diligencia al formulario. Como uno de los requisitos del formulario es grabar un video, lo puedes hacer con tu celular o cualquier otro dispositivo, donde muestres tu agrupación interpretando una canción inédita. Antes de tenerte yo estaba muriéndome, tu amor me eleva hasta el techo y no puedo parar como misterio da miedo, pero yo no me voy a asustar. Súbelo a las redes sociales, copia el link y pégalo en el formulario. Por último, no olvides llenar todos los datos del formulario, para nosotros es muy importante y recuerda, las inscripciones son hasta el 22 de mayo.